¡Suscríbete al canal! Y entre las numerosas cosas que podríamos decir, ha sido director del programa Meridiano Cero de Radio Nacional de España, director de la revista cultural, también conversación, escritor, conferenciante, pero quizá podamos decir algo que quizá nos es más cercano para definir a Marcelo, que es un apasionado de la realidad. Es un apasionado, intenta comprender, intenta luego explicar los cambios que suceden, los problemas a los que se enfrenta la sociedad actual contemporánea. Y en ese sentido hoy nos encontramos aquí gracias a un reto que él se propuso, que es explicar cómo podría ser la democracia en la sociedad actual en el día de hoy. Y por eso publicó un libro, que es el que nos trae aquí, el que titula la conferencia de hoy, que se llama Sablemos la democracia, editado por Editorial Encuentro, en el que efectivamente se intenta explicarnos, y hoy nos intentará incluso dar alguna solución, entiendo, de lo que sería o cómo podríamos tener hoy la democracia en el mundo actual. Así que muchas gracias, Marcelo, por este tiempo, por ofrecernos este contenido, que es lo que es interesantísimo, y una conferencia que yo estoy segura que vamos a disfrutar un montón. Así que gracias. Bueno, muchísimas gracias, Marta. Vamos a empezar viendo un pequeño vídeo que nos va a situar la mente dentro de la arena de la discusión sobre la democracia. No hay democracia en España, pero fuera tampoco. Tengo que decir que estamos ahora en una democracia primitiva, rudimentaria, balbuceante. La democracia española no ha podido degenerar en nada porque nunca ha existido. España, como Estado, sigue siendo una democracia de escasa calidad. Y basta ya de cuestionar los elementos, los procedimientos y los principios que hacen de nuestro país una democracia liberal a la altura de las mejores democracias del mundo. Si las democracias del mundo fueran casas, la democracia española sería una chabola. Piensen ustedes que la soberanía popular reside en el Congreso de los Diputados y en el Senado. La democracia es imbatible. A ver si lo entienden. La democracia es imbatible. Repitan conmigo. La democracia es imbatible. Estamos asistiendo en vivo y en directo a un golpe institucional, a un golpe al Estado de Derecho y a un golpe a la Constitución. Y sí, hoy es el día más oscuro del mes más oscuro de la democracia. Y en este momento el Poder Judicial se está reuniendo para ver de qué manera se protege del gobierno de Pedro Sánchez. Hay que respetar al Parlamento. Hay que respetar el resultado de las urnas. Y evidentemente hay que respetar la separación de poderes. Cada día en Venezuela habrá más democracia. ¡Pero es esta democracia! ¡La democracia verdadera! ¡El poder para el pueblo! En mi casa me han enseñado esto. Que quizás el comunismo es la democracia y es la igualdad. Por favor no frivolicemos. En propiedad privada no hay democracia. Los fundamentos de la democracia son las bases materiales que constituyen los derechos sociales. Y la democracia liberal es, sin duda, el régimen más eficaz. Hay que empezar por una afirmación que es entre obvia y escandalosa. En democracia el pueblo no gobierna. En la democracia contemporánea el pueblo no gobierna. Vamos a verlo a través de un ejemplo. Si yo vivo muy atareado o sencillamente por distintas razones no quiero ocuparme de la limpieza de mi casa, yo puedo contratar a una persona que se encargue de limpiar mi casa. Y desde luego que soy soberano para poder elegir a la persona que quiere que me ayude con la limpieza. Y si esa persona sigue mis órdenes, es decir, yo le indico cómo tiene que limpiar, puedo decir que limpia en representación mía. Pero si con esa persona no tengo una conexión directa, es decir, ella no sigue mis indicaciones a la hora de limpiar, sigue su propio criterio o sigue las indicaciones de, yo qué sé, el Sindicato Nacional de Limpiadoras, no podré decir que limpia en mi representación. Bueno, tenemos que empezar afirmando que el pueblo en una democracia, en una democracia contemporánea soberano, pero no gobierna. No gobierna ni directamente y tampoco gobierna a través de sus representantes. Bueno, esto es una afirmación severa que en realidad ya le decía Benjamin Costant a finales del siglo XIX en una famosa conferencia en el Ateneo de París, una conferencia que se hizo muy popular y es un clásico del pensamiento político, la democracia de los antiguos comparada con la libertad de los modernos. Yo durante estos últimos años me he dedicado, quizá demasiados años, porque al final se te hace la cabeza ya un bombo, a trabajar el tema de la democracia leyendo muchos libros clásicos y sobre todo muchos libros contemporáneos. Y encontrándome que los libros, habitualmente, aquellos libros que tratan sobre el pensamiento político, perdonen que se los diga así tan claramente y que me perdonen sus autores, pero son un poquito aburridos. ¿Y por qué son aburridos? Porque hemos llegado a utilizar una serie de conceptos que repetimos constantemente para explicar qué es la política y qué es la democracia, que provienen sobre todo de la Segunda Guerra Mundial y que son completamente ineficaces para explicar qué es una democracia hoy en día. Entre otras cosas porque contienen una noción del tiempo y del cambio social que ha sido ampliamente superada tanto por la ciencia, incluso de la física teórica, como por la politología o la sociología. Por eso al final me decidí a escribir el libro Salvemos la democracia, que es un intento de reflexionar sobre cómo es la democracia en el mundo contemporáneo atendiendo a los hechos que observamos en los cambios sociales en los últimos años, desde lo que llamamos la primavera árabe hasta la guerra entre Rusia y Ucrania, y pensar cómo debería de ser esa democracia para que sea sana en un entorno como el mundo actual. Para ello, sin duda, han sido muy importantes los principios liberales que han dado base al pensamiento constitucional y a las democracias clásicas. Pero también ha sido muy importante un espacio de la realidad que a veces dejamos de lado, que es la doctrina social de la Iglesia. Yo recuerdo que cuando era profesor en la Universidad de Mainz quise consultar un documento de la doctrina social de la Iglesia y después de buscar como loco por toda la biblioteca conseguí que me ayudara una de las personas que trabajaban allí y encontramos los documentos de doctrina social de la Iglesia en el apartado Ciencia-Ficción. Y no se puso así por un error, se puso así porque la persona, que seguramente sería una cabeza bien amueblada en muchos sentidos, que tuvo que decidir dónde iba la doctrina social de la Iglesia, le pareció que era Ciencia-Ficción. En muchos sentidos, en mi libro quiero mostrar que la doctrina social de la Iglesia sitúa el pensamiento liberal con una base social y con una mirada centrada en la persona que es muy adecuada para pensar las democracias contemporáneas. Pero bueno, más allá de eso, mi objetivo es contarles un poquito cómo es la democracia hoy y he empezado diciendo que no podemos decir que la democracia es el gobierno del pueblo, cosa que resulta casi una herejía, porque prácticamente la definición clásica de democracia es justamente esta, la democracia es el gobierno del pueblo. Y tal vez en algún momento de la historia fue así. Pensemos en la Grecia clásica. Nosotros, cuando hablamos de democracia en Grecia, en Atenas, realmente nos referimos a un periodo concreto de la historia, que es el que estuvo comandado o dirigido por la figura de Pericles. En tiempos de Pericles, efectivamente, las decisiones más importantes la tomaba una asamblea en la que intervenían todos los atenienses. Bueno, la primera pregunta es, ¿realmente todos? Para participar en la asamblea uno tenía que ser varón, padre de familia y ateriense. Con lo que, para empezar, todas las mujeres y todos los extranjeros sometecos o hijos de extranjeros sometecos quedaban fuera. De todas maneras, ¿por qué hablamos de una democracia más lograda en Atenas durante tiempos de Pericles o, como Aristóteles decía, una democracia radical? Bueno, fundamentalmente porque Pericles decidió que los que asistieran a la eclesia, a la asamblea, recibirían un salario. Que si atendemos al cuadro salarial que introduce Tucídides en la guerra del Peloponeso, y perdonen que les lleve peloteo de un texto clásico a otro, era más o menos un salario básico. Bien, ¿por qué Pericles introdujo el salario básico? Porque antes de que se introdujera a la asamblea no iba nadie. No iba la mayoría de la gente. ¿Por qué? Porque tenía otras cosas más interesantes que hacer. Solo iban los ricos porque tenían esclavos que se ocuparan de sus asuntos cotidianos y tal vez algunas personas porque el tema que se trataba era de su incumbencia. Pero en general, cuando empezaron a ir, es cuando introdujeron un salario. Luego, a lo mejor, los griegos atenienses no eran tan distintos de nosotros. Porque si nosotros no gobernamos, es por una razón muy sencilla. No queremos. No queremos gobernar porque tenemos otros asuntos de los que ocuparnos. Porque gobernar es una cosa muy difícil. Hay que saber de un montón de materias distintas. Y además, podemos decir que en las democracias mediáticas actuales uno está sometido a un cierto imperio de la opinión pública, uno representa un partido que tiene unos intereses y en el mismo momento en que el pueblo decide que eres tú quien tienes que gobernar, uno tiene que empezar a dejar de ser el mismo y convertirse en el personaje adecuado para que el partido obtenga resultados en las elecciones. Pero, ¿qué sucedía en Atenas? Esto es bien interesante. Atenas era una asamblea. Y en la asamblea se podía votar todo. Se podía decidir que una persona tenía que irse de la ciudad. Se podía decidir, simplemente por decisión de la asamblea, que un predio, unos olivos, pasaran a estar dedicados a Atenea y que no se pudieran podar ni recoger. Se podían decidir cosas como que todos los atenienses tenían la obligación de casarse, que, perdonen, pero me parece una obligación un poco severa. O se podía decidir que cualquier ateniense que viajara fuera de la ciudad solo podía llevar tres mudas. La asamblea podía decidirlo absolutamente todo, porque ¿qué se puede anteponer a la reunión de todos los atenienses tomando decisiones sobre las cuestiones comunes? O privadas. Nada. No se podía oponer nada. Porque Atenas no era un Estado de Derecho. Y esto es la primera cuestión sobre la que tenemos que reflexionar. Un sistema asambleario no puede ser un sistema democrático. La primera característica que tiene que tener una democracia, y aquí ya vamos al primer apartado, es ser un Estado de Derecho. Es decir, que todos los ciudadanos, desde el primero hasta el último, estén sometidos al imperio de la ley. ¿Se ve esta cuestión? ¿Tiene sentido? Bien. Pero esto no puede ser suficiente, porque también la ley puede mandar cualquier cosa. También la ley puede estar solo a disposición de un dictador, o puede estar simplemente al arbitrio de un grupo de ciudadanos que hacen las leyes buscando únicamente sus intereses. Tendrá que haber otra serie de criterios para que podamos hablar de una democracia contemporánea. Y de estos son de los que les quiero hablar hoy. La primera idea, quizá la más extraña, novedosa o distinta, que tiene el libro y que de hecho es su base fundamental después de la interpretación de las transformaciones sociales en nuestro mundo, que no me cabe en la conferencia. Pero la primera idea, que me parece que es clave, es entender que la democracia es un sistema de gestión y reparto del poder. Un determinado sistema de gestión y reparto del poder. Y si lo pensamos bien, nosotros podríamos clasificar todos los modelos políticos según gestionen y repartan el poder. Por ejemplo, un modelo dictatorial donde hubiera un soberano que fuera una sola persona y mantuviera un régimen completamente tiránico sobre los demás, lo que haría es acumular el poder en una sola persona o en su familia. Un sistema oligárquico en el que gobernara una camarilla siguiendo solo sus propios intereses, lo que haría es gestionar y acumular el poder en esa camarilla. Lo que caracteriza a una democracia es que estructura procesos para que todo el poder, ya veremos con muchos matices que iremos viendo a lo largo de la conferencia, pero sin duda establece procesos para que el poder se transmita socialmente llegando a todos los ciudadanos. Es decir, si es el Estado el que en determinados aspectos de la vida social, y veremos distintos ejemplos, recoge el poder, lo hace para después repartirlo entre la sociedad. Para entender esto mejor vamos a verlo simplemente con dos ejemplos. Uno de los grandes objetivos que tomaron los países democráticos occidentales después de la Segunda Guerra Mundial es aumentar la esperanza de vida de sus ciudadanos. Y ciertamente el incremento fue tremendo. Podemos ir recorriendo los distintos países occidentales y ver cómo el incremento de la esperanza de vida fue muy grande. ¿Cómo se consigue un objetivo tan grande? Bueno, se consigue creando un sistema sanitario eficiente en la mayor parte de Europa, además, público y gratuito. ¿Cómo se hace esto? Pues se hace creando hospitales, creando un sistema de prevención, teniendo un ministerio de sanidad, gastando un montón en educación para formar médicos, comprando un montón de tecnología, invirtiendo muchísimo en investigación. Todo esto se llama acumular poder. Cojo recursos, cojo conocimientos, cojo infraestructuras, las acumulo para dar un servicio a los ciudadanos. ¿Qué hace un hospital? Acumula todo este poder y todo el que entra por la puerta se lleva un poquito de poder en forma de una mejora de su salud. El sistema sanitario es un sistema de gestión y reparto del poder. ¿Porque qué es el poder? El poder es uno de los temas más importantes en la filosofía contemporánea. Podemos ir a cualquier librería medianamente dotada de Madrid y encontrar un montón de libros publicados entre el 2022 y el 2023 que tratan directa o de una manera importante la cuestión del poder. Pero yo les voy a dar una definición bien sencilla que creo que sirve para abarcar y aclarar todas. El poder es el horizonte de nuestras capacidades de acción. Es algo muy sencillo. ¿Qué es poder? Lo que puedo hacer. Lo que puedo conseguir. Y en unas sociedades democráticas contemporáneas podemos hacer un montón de cosas. Podemos viajar, podemos comprar, podemos opinar, podemos crear asociaciones, podemos crear sindicatos. Pueden juntarse muchas personas, acumulan su poder y son capaces de generar una institución sanitaria de iniciativa social o una universidad como esta de iniciativa social que construye la gente porque recibe ese poder puede acumularlo para obtener fines que después van a repartir más poder entre los ciudadanos. El sistema educativo sería, por lo tanto, también un buen ejemplo. Pero voy a un último ejemplo que es el que utilizan Talcott Parsons, un sociólogo muy relevante y que nos puede ayudar a comprender la cuestión ya por si ha quedado alguna duda. Y es algo tan sencillo como el producto interior bruto, es decir, el poder adquisitivo. Una democracia intenta que el producto interior bruto crezca, esto no está determinado por la historia, el producto interior bruto, como sabemos, puede crecer o decrecer, pero lo que promueve es que a través de diferentes mecanismos, fundamentalmente de una manera de entender los impuestos, ese poder, que es dinero, se reparta entre los ciudadanos y llegue a todas las capas sociales. A veces, y muchas veces con perfecta justicia, intentando favorecer a aquellos que, por su punto de partida social, por decirlo así, no tenían la capacidad de tener ese poder, o en muchas ocasiones, que teniendo ese poder, no tienen los conocimientos o la estructura o las competencias para poder utilizarlo. Y necesitan incluso un primer apoyo de subsidiariedad, perdón, de subsidiariedad no, de subvención, para poder acceder a un estatus en los que puedan utilizar ese poder. Esto, por ejemplo, es lo que hace la educación. Una persona educada no solo tiene más poder, sino tiene más conocimientos y más capacidad para hacer uso del mismo. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de poder, hablamos de poder hacer cosas. Y en la democracia podemos hacer muchas cosas. Y les aseguro que, aunque estemos muy enfadados a veces con nuestra democracia en otros sistemas políticos, si hacemos las comparaciones, nos daremos cuenta de que los ciudadanos tienen muy poco poder. Pero sucede una cuestión muy interesante. Yo cojo poder y lo distribuyo entre los ciudadanos. Pensemos, por ejemplo, en algo tan sencillo como la capacidad de conducir. Yo permito que mis ciudadanos, una vez que tienen una madurez suficiente, conduzcan un vehículo. Si yo soy el único vehículo que conduzco por la ciudad de Madrid, me manejo por allí estupendamente. Si solo soy yo, no harían faltas semáforos, ni señales, ni nada. Pero cuando ya tenemos dos, tres, mil, dos mil, cien mil vehículos, ese poder que se reparte entre los ciudadanos va a empezar a generar conflicto. Si nosotros no tenemos semáforos y señales, vamos a tener a gente discutiendo en cada esquina para decidir quién pasa primero. Si no tenemos un código de circulación, esto va a ser la selva. Si nosotros repartimos poder, vamos a tener conflicto. Los sistemas que no son democráticos en muchas ocasiones no reparten poder o lo limitan mucho o lo dejan limitado a ciertos ciudadanos. Pues, por ejemplo, solo pueden crear asociaciones políticas determinados ciudadanos o solo va a haber un partido político. Evidentemente, ahí no va a haber conflicto. Pero la eliminación del conflicto se realiza a través de la violencia. Por eso, una de las características fundamentales de una democracia contemporánea, y aquí vamos al segundo punto, es la aceptación del conflicto. No podemos resolver el conflicto, no queremos resolverlo. Queremos gestionarlo, queremos modularlo, pero no aspiramos a eliminarlo, porque eliminar el conflicto siempre es un acto, solo se puede conseguir a través de actos de violencia. La democracia recoge el conflicto, busca la manera de gestionarlo, muchas veces lo convierte en un debate social, lo pone de cara al público, precisamente para que sea más fácil resolverlo, y no tiene ningún miedo al conflicto. Siempre teniendo presente que incluso siendo la democracia el sistema que es capaz de acumular en su interior más conflicto, este puede llegar a un extremo en el que la democracia se rompa. Y cuando la democracia se rompe hablamos de guerra civil, hablamos de revolución sangrienta. Pero lo que tenemos que tener claro es que un demócrata es alguien que acepta el conflicto, porque la sociedad supone conflicto, porque quizá en una isla como Utopía, la que describió Tomás Moro, no existe conflicto, pero por lo tanto no existe tampoco la necesidad de ningún sistema político que gestione las relaciones entre los ciudadanos. Allí donde hay una sociedad libre hay conflicto y la democracia es la manera de gestionar el conflicto repartiendo el poder entre los ciudadanos y de forma pacífica. Así que cuando encontramos cualquier partido o cualquier persona que promete acabar con el conflicto, bien de los ricos contra los pobres, bien de las clases educadas contra las no educadas o de los burgueses contra los proletarios, esa persona o ese partido corciente o inconscientemente no es un partido democrático. Un partido democrático nunca puede tomar como criterio, como principio, como deseo, como objetivo acabar con el conflicto. ¿Se ve la cuestión? ¿Y por qué hay tanto conflicto? Bueno, es que a los seres humanos nos pasa una cosa. En economía lo llaman el principio de insaciabilidad local que básicamente supone que siempre queremos más. Podemos hacer, si quieren, una experiencia entre nosotros. A ver, ¿quién de nosotros preferiría cobrar más el mes que viene? El secretario general se ha avanzado rápidamente. Todos preferiríamos cobrar más el mes que viene. Todos preferiríamos poder viajar más. Luego viajaremos si queremos, pero preferiríamos poder viajar más este año. Todos preferiríamos tener la capacidad de hacer más cosas. Podemos poner un ejemplo muy sencillo que incluso yo creo que es más fuerte que el dinero. ¿Quién desearía que el día tuviera algunas veces 30 horas? ¿No? Y poder hacer más cosas aunque fuera a descansar. ¿No? Queremos tener más poder. Bien, en economía esto se considera un principio que forma parte de la naturaleza humana. Pero yo creo que aquí hay que matizar algunas cosas porque hay personas que realmente entienden el poder como servicio y son capaces de dar buena parte de su vida en servicio a los demás. Es decir, cogen el poder que tienen y se lo entregan a los otros. Y esta es una posibilidad que existe en la naturaleza humana. Y hay más personas de las que creemos o quizá incluso un poco todos nosotros basta con ser padre de familia para darnos cuenta de que hay buena parte del poder que lo que nos gusta es repartirlo, compartirlo, disfrutamos de ver que otros lo tienen. Y uno acaba levantándose de noche para recoger a su hijo que se ha ido a no sé dónde y lo que hace es emplear su tiempo por el otro. Y esto es así también. Pero lo cierto es que en muchos otros aspectos de la vida todos o casi todos queremos tener siempre más poder y eso hace que el conflicto social aumente. Pero si esto es así, si todos queremos ganar más el mes que viene y la empresa en la que trabajamos o el Estado si somos funcionarios no tiene dinero para aumentarle el salario a todo el mundo, se generan una especie de competitividades. En la sociedad se genera competencia entre unas empresas y otras, entre el que quiere llegar antes al trabajo y el que se cuela por la derecha, existe siempre esta competitividad. Y en esta competitividad siempre hay personas que tienen más fortuna, más competencia, más habilidades o lo que sea o tienen un punto de partida mejor y adquieren más poder y otras que adquieren menos poder. Bien, uno de los principios básicos de la democracia que está desde sus mismos orígenes cuando los colonos se plantearon cómo construir una sociedad democrática sin depender de la metrópoli de Gran Bretaña es que una democracia tiene por naturaleza miedo al incremento del poder. A ver si lo doy, ya que me siga el powerpoint. Se ha parado esto, se ha quedado sin batería. Bueno, es igual, si está recuperado y si no, me creen. Ahí ponía tres, el temor y control del poder. Si nosotros dejamos que haya instituciones o personas, también el Estado, que tengan demasiado poder, como siempre querrán tener más poder, cuando nosotros hablamos de el Estado, en realidad podemos coger en un cuadro y aunque sean muchas personas podemos poner unas cuantas, que son las personas que se benefician más directamente de este aumento del poder del Estado. Si esto es así y estas personas quieren cada vez tener más poder, quieren controlar desde el Ejecutivo al Parlamento, quieren controlar a los tribunales, quieren controlar la forma en que se entiende la presunción de inocencia o determinadas leyes, quieren controlar la sociedad, incluso dirigirla en una determinada dirección, quieren y lo hacen reducir poder a los ciudadanos para controlar más ellos el poder, pues por ejemplo limitando la capacidad de iniciativa social en educación, en asociaciones, en economía, ahí están. Si alguien quiere hacer eso, lo que sucede es que estos tienen más poder y estos tienen menos poder y conforme se incrementa la diferencia, estos tienen más facilidad para acumular más poder y estos tienen más dificultad para aumentarlo y más fácilmente lo pierden. Por eso la democracia requiere que tengamos sistemas eficaces de control de poder. No solo separación de poderes, sino que el poder que inunda toda la sociedad en democracia y aunque a veces sea pesado, requiere siempre aparejado un sistema de control. Si pensemos en cualquier tipo de relación, un profesor en un aula, ciertamente un profesor en un aula tiene una autoridad y está justificada, justificado que tenga esa autoridad y esa autoridad también deriva en un cierto poder que es superior al que tiene el alumno. Bien, pues tenemos que fomentar la autoridad de los profesores, pero hay que reconocer que es necesario tener mecanismos de control de cómo se ejecuta ese poder. No pensemos si estamos hablando en sociedades estatales que mueven una gran cantidad de dinero, tiene una gran influencia social, un ministerio de cultura, un ministerio de hacienda, cualquier entidad que pivote alrededor del Estado y donde se acumulen muchos recursos y muchas capacidades de acción. Es necesario que exista un control de ese poder. La democracia está en peligro cuando hay entidades que acumulan tanto poder y quieren acumular más poder que para tener más empiezan a sustraerlo de esa bolsa común que es el poder que tienen los ciudadanos. Así que esto es fundamental controlar. Pero aquí hay una paradoja importante que afecta mucho a las sociedades contemporáneas y que no afectaba tanto a otras sociedades. Y es que nosotros como sociedad tenemos objetivos, finalidades tan grandes que requieren una acumulación de recursos y de poder tan elevado que es imprescindible que se acumule poder en determinados espacios de nuestra sociedad. Volvamos de nuevo al ejemplo del sistema sanitario. Para tener un sistema sanitario público gratuito necesitamos acumular un montón de recursos, de conocimientos, de tecnología, de poder. Ya hemos hablado de ellos y queremos hacerlo. Queremos hacerlo y es inevitable que ahí acumulemos un montón de poder y que por lo tanto tengamos que tener mucho cuidado en controlar cómo se gestiona. Nosotros también podemos tener finalidades como sociedades del tipo conseguir empresas que sean punteras tecnológicamente, que tengan una influencia decisiva en otros países con aplicaciones y redes sociales que lleven nuestro nombre o el nombre de nuestro país o tener tecnología en automóviles, en trenes o llegar a poner satélites en órbita. Todos estos son objetivos que las sociedades occidentales tienen y las no occidentales también y son objetivos que requieren un montón de poder. Es decir, que nosotros tenemos la difícil situación de tener que acumular poder en determinados espacios y estar siempre pendientes de que ese poder no llegue a ser un peligro para la estabilidad general. y objetivos y acabo con el último por ir a una cosa porque es que los tenemos constantemente como cuando llegan a unas olimpiadas tener muchos medallistas olímpicos o cuando llegan a un mundial de fútbol que la selección gane. Luego decimos, claro, la selección gana y les dan mucho dinero a los futbolistas. Sí, un montón de gente viaja hasta muy lejos y hoteles y tal y centros de formación y selecciones en edades inferiores, un montón de recursos y becas para que los deportistas de deportes menos profesionales puedan practicar su deporte y entrenarlo bien para luego ser competitivos y tenemos mucho deseo que eso pase. Pero claro, para eso hacen falta el centro de alto rendimiento, entrenadores y un montón de cosas que suponen acumular el poder. Entonces, uno de los mayores riesgos para nuestra democracia es que hacemos que ciertas instituciones acumulen poder, esto supone escándalos periódicos porque hay que estar constantemente afinando los sistemas de control de poder, como hay que estar constantemente afinando la propia democracia porque no es un sistema cerrado, yo les hablo de las democracias contemporáneas, las sociedades evolucionan, hay procesos de cambio social actualmente que no se han dado antes, no quiero entretenerme en eso porque llevaría mucho tiempo pero basta con pensar en lo que supone internet, la capacidad de control social social del Estado, de las comunicaciones, etcétera. Los procesos sociales tienen una velocidad, tienen una ubicuidad que no han tenido nunca y la democracia tiene que adaptarse a esos nuevos caminos. La democracia siempre está en reforma, siempre tiene que estar cambiando y ciertamente habrá momentos en que asumiremos que tiene una salud muy baja porque hay instituciones que han acumulado demasiado poder, porque el conflicto social se ha disparado y entonces tendremos que hacer reformas que vuelvan a situarla en un estadio adecuado. Para eso tenemos que estar siempre muy pendientes de la realidad y quizás ser menos ideológicos, es decir, menos aplicar esquemas preconcebidos como muchas veces se han aplicado en política para explicar la democracia en las últimas décadas, atender a lo real, aprender de ello y constantemente estar reformando las posibilidades que tiene nuestra democracia. Bien, pues ya tenemos tres principios. Vamos al cuarto. Este es muy importante. En el libro le dedico un capítulo entero. Voy a intentar explicarlo empezando por un ejemplo que parece un chiste, pero ya me lo perdonan. Imaginemos que en una catedral española, imagínense las que quieran, tenemos unas cuantas bien bonitas, van a entrar un niño, un padre que es experto en historia del arte y un sacerdote. Por eso digo que parece un chiste. Y los tres pasean por las naves, los tres pasean por el deambulatorio y van por las diferentes partes de la catedral, por las capillas, etc. Intentemos imaginar por un momento qué le sucede al niño en primer lugar. El niño que no tiene todavía las palabras y los conceptos para apropiarse de esa realidad que está viendo, sin duda tiene impresiones, ve colores, ve luces, ve una organización del espacio, ve una altura, percibe unos olores y no es capaz de entenderlo, pero sí es capaz de vivir esa experiencia. Bien, quizás es muy limitada. Ahora volveremos a ella. Pensemos en el padre que es experto en historia del arte. Él sí que tiene todo un lenguaje, toda una estructura mental para dar una explicación de lo que está viendo. Él percibe lo mismo en cuanto a texturas, olores, colores, espacios, etc. Pero él piensa en arcos apuntados, en bóvedas de cañón, en espacios concretos, en por qué está el coro aquí o allá, en cómo han solucionado este problema arquitectónico, en dónde están los diferentes espacios y elementos constructivos de la catedral. Y sabe un montón de cosas. Realmente podemos decir que ve más de la catedral que ve el niño, pero sin duda ve algo distinto. Lo que pasa es que este padre del que estamos hablando es ateo, muy interesante en historia del arte, pero no tiene de una familia atea, no tiene una formación cristiana y su experiencia al pasear por la catedral pues tiene esa limitación. Ahora pensemos en el sacerdote. El sacerdote a lo mejor no se está fijando tanto en los elementos constructivos, pero se da cuenta en los santos a los que han dedicado las capillas, dónde está ubicado el sagrario, qué ornamentos hay cerca del altar y cuál es el sentido de todo aquello para la vida espiritual y para el culto al Señor. Ciertamente el sacerdote también ve las mismas cosas, los mismos colores, los mismos olores, los mismos espacios. Los tres perciben cosas diferentes. Los tres perciben cosas diferentes porque es la realidad, es decir, la catedral la que permite estas tres visiones diferentes. Es decir, porque la catedral tiene esos arcos, tiene esas bóvedas, tiene esos espacios, el padre puede explicar lo que esa cosa es desde la historia del arte. Y porque la catedral es un lugar de culto al Señor, que tiene un sagrario, que tiene un altar, que tiene unos ornamentos, que tiene unos colores según el tiempo del año en el que nos encontremos, el sacerdote puede explicar lo que es. La perspectiva que adoptan con respecto a la realidad no solo depende de su mundo subjetivo, ellos se adaptan a posibilidades que la realidad tiene. o dicho de otra manera y citando a José Ortega y Gáser, la perspectiva es una posibilidad de la realidad. Es la realidad la que se ofrece a nosotros en multitud de perspectivas. Voy a ponerles otro ejemplo y creo que será suficiente para no cansarles. Imaginemos alguien que esté a este lado al sur de la Sierra de Guadarrama y otra persona que esté en Segovia. Ciertamente están viendo la misma sierra, pero ciertamente no. Porque por las diferencias climáticas, por la diferente situación, la sierra presenta en el sur y en el norte aspectos diferentes. Ambos, que les gusta el senderismo, pasean por la sierra y se encuentran en uno de los preciosos miradores que tenemos. ¿Tiene sentido que se pongan a discutir afirmando cada uno de ellos que la sierra que ellos ven es la verdadera? No, los dos ven la sierra verdadera. Tienen diferentes perspectivas. ¿Por qué? Porque es la realidad la que ofrece estas perspectivas. La perspectiva es un componente de la realidad y nosotros, según nuestra educación, nuestra cultura, nuestra sensibilidad, nos adaptamos a ella. ¿Qué significa esto? Significa que si yo soy historiador del arte voy a pasear por la catedral y voy a ver un montón de cosas que otros no ven. Voy a entrar en una perspectiva que la catedral ofrece y otros no la van a ver. Pero hay muchas otras cosas que a lo mejor a mí me quedan fuera. A lo mejor es bonito que para que el historiador del arte entienda verdaderamente la catedral se ponga a hablar con el sacerdote. Intente comprender qué fuerza movía a los corazones de las personas que quisieron hacer un lugar tan majestuoso. Es decir, que cuando nosotros hablamos con alguien que piensa diferente, posiblemente por su sensibilidad, por su educación, por sus lecturas, se ha adecuado una perspectiva de la realidad distinta a la nuestra. Lo que significa que ve una parte del mundo que a nosotros nos está un poco de lado o que vemos solo turbiamente y es una gran oportunidad para aprender de él, para ver cómo es su sensibilidad, qué aspectos de la realidad está viendo y que yo no puedo ver desde la perspectiva en la que estoy. El otro, el que piensa distinto, es una oportunidad para crecer, es una oportunidad para aprender. Nada me puede pasar mejor que poder hablar con alguien que tiene una perspectiva distinta de la misma realidad. Es cierto que a veces en lugar de buscar la realidad desde una de las perspectivas que ofrece, las ideologías quieren sustituir la realidad y tapárnosla. La ideología es una especie de esquemita para explicar rápido la realidad. Todos necesitamos esos esquemitas porque si no, no entendemos las cosas. La realidad es muy compleja, tiene muchas perspectivas y nos hacemos unos criterios básicos para poder comprenderla. Pero cuando esos criterios sirven para aprender más y más de lo real son muy útiles. Sin embargo, en ocasiones nos quedamos en esos esquemas y quitamos la realidad detrás. Y queremos que la realidad se adapte a los esquemas preconcebidos que tenemos. Y cuando explicamos el mundo queremos que se adecúe a esos esquemas para lo que torcemos la realidad o la manipulamos de tal manera que coincida con ese esquema ideológico. Una persona que piensa así está encerrada en una ideología. Es como un tupido velo que le impide ver lo que el mundo es. Nosotros tenemos que salir de ahí. Una democracia se construye cuando entendemos que el otro, el que piensa diferente, no es alguien malvado, no es alguien perverso, no es alguien que solo busca intereses de su clase o lo que sea, sino una persona que tiene un punto de vista, una perspectiva distinta que le va a permitir ver las realidades de una sensibilidad y de una manera que a mí me resulta difícil. Y solo puedo construir el bien común con la colaboración de los demás. Por eso, la democracia necesita diálogo, diálogo sincero, necesita amar el bien común, saber que para construirlo necesito justamente a los demás. Este es un requisito fundamental para poder hacer la democracia. Ciertamente, hoy, en muchas ocasiones, vemos que los políticos intentan separarse mucho de los demás. Incluso, aunque piensen lo mismo, evitan coincidir en las votaciones para que nadie piense que se parecen. Y observamos un juicio político en el que, como sucede con las marcas en el mercado, lo importante es diferenciarse. Y lo importante es tener un diálogo que sea solo aparente, pero en realidad que en ese diálogo se vean muy bien las diferencias. En la actualidad, por ejemplo, el Senado es todo un espectáculo. Uno va al Senado y se encuentra al Senador de Vox tomándose un café y echando unas risas con alguien de Podemos o incluso de algún partido independentista. Digo, el de Vox como el de cualquier otro. Hablan, se conocen, se quieren entre ellos y se casan. Pasa todo este tipo de cosas hasta que el pilotito rojo de la cámara se enciende. Y cuando el pilotito rojo de la cámara se enciende empieza el teatro. Resulta que ahora en el Senado está fijo, se convierte en un foco importante de atención mediática y allí se empieza a hacer política. Y se entiende política como esta especie de mercadotecnia de la diferencia. Bien, esto es fatal porque aumenta el conflicto, aumenta la percepción que tienen los ciudadanos del conflicto social. Pero también es cierto, si estamos atentos a la política, dos cosas. una, que fuera de esta mercadotecnia, fuera de este aparataje o de este teatro, existen un montón de fundaciones, asociaciones y centros donde ese diálogo se produce y se produce de verdad. Quizá no entre los cabecillas que tienen que luchar por marcar esa diferencia, pero por muchos miembros del partido que entienden que solo hablando nos podemos entender. Pero luego hay otro aspecto que creo que es más importante. Si nosotros nos tomamos en serio, si tengo algo de razón, lo que hemos dicho sobre la política, nos daremos cuenta de que la política no solo se hace ahí arriba, de que cada vez que nosotros nos unimos con otros, acumulamos poder, buscamos objetivos, generamos una asociación, organizamos una conferencia como esta, creamos una universidad como esta, generamos un hospital, hacemos una obra cultural o sencillamente ayudamos a otros en una obra de voluntariado, estamos haciendo política. Es fundamental que en democracia nos demos cuenta que la política al final más importante es la que surge del movimiento social. Y muchas veces no nos damos cuenta y otros sí y generan movimientos culturales que modifican nuestra percepción de la realidad, que acaban modificando la posición de los partidos y generando leyes y esos movimientos se han hecho porque hay personas que se han unido para conseguir esa transformación de la sociedad. Solo no podemos porque aunque tenemos mucho poder es mucho poder individual pero con otros podemos generar hoy en día un cambio social enorme, podemos conseguir grandes transformaciones de la sociedad y en democracia los ciudadanos asociados, unidos pueden hacer verdadera política y a veces nuestra sociedad está un poco dormida, por eso también me decidí a escribir este libro porque hay sociedades más vivas, más asociativas donde los ciudadanos perciben de una manera más inmediata su capacidad de acción política y nosotros muchas veces no sé si es por nuestra idiosincrasia española nos gusta mucho quejarnos, nos gusta mucho esperar que otros lo tengan que solucionar, podemos decir incluso ya les pago para eso y queremos que otros nos lo solucionen pero lo cierto es que así ponemos en peligro la democracia, si queremos construir una sociedad tenemos que construirla cada día, la democracia como el amor cuando se da por supuesto empieza a decaer y por último y una cuestión que algunos de vosotros echarán de menos sin duda, los derechos y libertades fundamentales, no puede haber una democracia sin derechos y libertades fundamentales pero como hay que entender esto los derechos y libertades fundamentales en realidad son el mínimo de poder que se quiere asegurar a todos los ciudadanos el mínimo de poder es decir que al menos puedas libertad económica tener una vivienda libertad en el trabajo es decir una serie de libertades de asociación de prensa etcétera el mínimo poder que se quiere asegurar a los ciudadanos durante muchas décadas los politólogos y los filósofos del derecho han hablado de esta libertad política de estos derechos y libertades fundamentales como un coto vedado es decir que una vez que la constitución lo ha establecido es como si pusiéramos una muralla alrededor y eso es intocable bien hemos visto que esto no es así que se han reinterpretado en diferentes sentidos muchos de los derechos y libertades fundamentales y forman parte fundamental del debate público en la actualidad por eso no podemos esperar que sencillamente se respeten sino que es necesario una actividad es necesario tomar la iniciativa para conseguir que esos derechos se respeten siempre desde esa idea de que para construir una sociedad mejor tenemos que ser capaces de acercarnos al otro de entenderlo y hasta de quererlo porque solo juntos podemos construir un bien común y mantener una salud democrática adecuada muchísimas gracias bueno y ahora me voy a coger aquella el taburete y vamos a discutir un poco o hablar porque es lo más divertido de todo y es el momento en el que me hacen una pregunta y digo pues no tengo ni idea pero hay otra persona del público que sí y nos lo pasamos muy bien ¿Se oye? Sí, hola bueno muchas gracias por la conferencia una pregunta si la democracia es esto que terminas de exponer y de 0 a 5 le damos un 5 ¿qué nota le daríamos a la democracia que tenemos? Vamos a ver o sea si el ideal de la democracia la fijamos en un 5 ¿qué nota le daríamos a la democracia? Sí, cuando separación de poderes pero mandan dos o tres personas de derecha o izquierda el ejecutivo o sea no hay tres poderes en realidad hay uno que gobierna a ICE y los otros dos Voy a ir a dos ejemplos porque me gusta tratar temas polémicos y así el público se anima también dos ejemplos uno hemos visto a una vicepresidenta de gobierno decir que la soberanía popular reside en el Congreso y en el Senado la soberanía popular reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado cuando una persona de tal relevancia política tiene ese pensamiento y nos está burlando la soberanía podemos pensar que nuestra democracia está en peligro quizá por falta de formación pero quizá por un sesgo intelectual que lo pone en peligro y el segundo ejemplo es más polémico cuando hablemos del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo del aborto vamos a ver con un tema bien serio cuando yo estudiaba derecho en derecho penal nos mostraban entonces estaba la ley de plazos y gobernaba los años que uno tiene y el profesor de derecho penal parte general nos mostraba el derecho a la vida del no nacido y el derecho a la madre como una situación en la que en determinados momentos podía surgir un conflicto tenemos un conflicto ¿por qué? porque el nacimiento del niño pone en serio peligro la vida de la madre por ejemplo ¿no? y entonces cuando existe este conflicto un conflicto que existe porque como tantos conflictos existen en la democracia vamos a ver cómo resolverlo y entonces se ponen diferentes personas que tienen diferentes perspectivas y diferentes sensibilidades a intentar resolverlo estamos en un ambiente democrático cuando nosotros decimos existe el derecho a la madre a decidir sobre su propio cuerpo y no consideramos al niño como actor dentro de este proceso entonces sólo existe una posibilidad darle o no derechos al único actor que hay no existe posibilidad de considerar al otro el otro no existe desaparece y cualquiera que decida que a la madre no le vamos a dar esos derechos pues es sencillamente un antiderechos con lo que se genera o sea con lo que se resulta imposible tener un diálogo constructivo para comprender y afrontar ese problema ¿se ve la cuestión? yo resuelvo un conflicto ¿cómo lo resuelvo? a través de la violencia a través de la eliminación de uno de los actores porque incluso aunque yo pensara que no es un actor que yo personalmente pienso que es que lo es podría darme cuenta de que hay otras personas que piensan que es un actor y por lo tanto intentar construir el bien común juntos y puedo decir que hay un conflicto y vamos a intentar resolverlo de la mejor manera posible pero lo que hago es eliminar el conflicto y de esa manera estoy poniendo verdaderamente en peligro la concepción la estructura y el pensamiento y la salud de lo que es una democracia entonces a partir de ahí ¿cuál es la situación que tenemos en nuestra democracia? yo del 1 al 5 no sabría valorarlo pero desde luego me di cuenta de que tenemos una evolución también por falta de reflexión sobre qué es la democracia también por falta de formación y por falta de una cultura democrática que está llegando a poner en peligro cosas que se consideraban básicas de una manera de gestionar los procesos y los conflictos dentro de una democracia no sé si está usted de acuerdo ¿le parece? ¿Usted qué le daría? ¿1 o un 5? Yo no lo sé pero yo no sé de nuevo ¿hay un interés que se dice que no es sobre todo el objetivo que se dice sobre el objetivo que se dice sobre el judicial también luego ¿dónde está la democracia que se dice si parte de tres poderes que no ejercen como acá? Entonces yo estaría lejos de cinco para Néstor solo basado en esto lo entiendo bien y lo entendemos bien muchas gracias Gracias ¿qué tal? Gracias Gracias en mi pueblo en Galicia el alcalde es bastante querido y yo le regalé un libro diciendo que Benedicto XVI dice que la política es una de las formas más elevadas de la caridad que creo es así tu título Salvemos la democracia me hace preguntar ¿cómo demonios lo vamos a hacer cuando ningún padre de esta universidad en su sano juicio por lo menos quisiera que su hijo o su hija se dedicara a la política por la falta de credibilidad que conlleva hoy día con algún que otro excepción en este sentido es decir ¿cómo atraer al talento que un país requiere a la política cuando tenemos tan poco prestigio y tantas otras alternativas? Yo lo veo muy oscuro porque yo desde luego no me no permitiría a un hijo mío dedicar a la política la verdad es que a veces tenemos entonces lo dejamos en manos de los políticos profesionales que no tienen otra digamos realidad del partido desde y no han trabajado fuera del partido no sé si me explico si se explica estupendamente bien si nosotros percibiéramos que la democracia va estupendamente que tenemos líderes carismáticos que son capaces de ponerse de acuerdo en las cuestiones más fundamentales es como si viéramos a una persona circular por las calles con un coche que funciona perfectamente que es un deportivo que es bien bonito y que va de maravilla si pasara eso pues no nos saldría el deseo de empujarle porque no le haría falta ¿no? si nosotros percibimos una persona en la calle que el coche va trastabilleando que se le para que va para atrás que necesita que le echemos una mano nos acercamos a ayudarle precisamente percibir que nuestra democracia está en una situación delicada debe ser nuestra principal motivación para arrimar el hombro y ponernos al servicio del bien común colaborando en la democracia la política es una cosa muy bonita es muy bonita y cuando se siente que está en horas bajas es el momento de ponernos a ayudar es verdad que a lo mejor nos parece que ahora está más depreciada socialmente bueno precisamente por eso es el momento de ayudar si entendemos el poder que tenemos como servicio y como caridad nada más bonito si tenemos la formación las capacidades que impulsarnos a hacer política necesitamos políticos jóvenes necesitamos políticos de vocación necesitamos políticos con ideales necesitamos políticos que tengan el deseo de hablar con los otros y hay que animar a los jóvenes a este mundo precioso que si ahora percibimos en un momento de decadencia es porque necesitamos introducir ese impulso de gente animosa decidida con sueños con amor al bien común para que pueda trabajar el niño entonces sucede al revés tenemos ahora es el momento de animar a los chavales que tengan vocación política a introducirse en la política no pensando en que la política está en decadencia sino pensando en que ellos harán que eso cambie y cuando ellos sean políticos visibles ya no estará tan en decadencia y si no hacemos eso no decaemos nos derrumbamos gracias la primera pregunta que han hecho la de 0 al 5 realmente a veces veo que cuando hablamos de estas cosas se mezcla como dos conceptos creo que en España no hay una democracia nos vendieron mis padres porque yo no estaba entonces en calidad de decidir les vendieron la moto de vamos a votar pero se elige entre Feijói y Pedro Sánchez y esto es todo lo que cada cuatro años y este señor acumula todo el poder es una democracia donde no hay separación de poderes porque no la hay el parlamento es mucho más gracioso que eso hay un señor que levanta un dedo y dice se vota que sí levanta dos dedos abstención levanta tres y el que se sale de ahí le ponen una multa además ni siquiera se puede discutir es ridículo es todo muy ridículo entonces lo que confundimos eso es con que se respeten nuestros derechos o sea que lo que decías antes de ese cerco es que no queremos que nuestra libertad de expresión quede aprisionada o limitada confundimos la democracia con unos derechos mínimos que por otro lado parte ya lo sabía por ejemplo con el franquismo ya los hay en muchos otros países no sé en Rusia que a lo mejor no hay democracia o hay pero hay como el derecho a ir al médico o el derecho a tener bueno puedes tener una casa en tu propiedad en el registro apuntada pero creo que mezclamos las dos cosas en España creo que no hay democracia no sé cómo hemos llegado a esta situación tan lamentable y tampoco sé cómo hacer para romper con el sistema porque esto no va a cambiar o sea que decir hay demasiada gente metida viviendo del sistema como quizás a veces pasa que solamente cuando todo el sistema quiebra es cuando se puede reconstruir una cosa de nuevo entonces es mejor dejarlo que se desmorone del todo y esas libertades por otro lado que dicen que tenemos efectivamente están siendo agredidas brutalmente lo vemos en todas las circunstancias cualquier politiquillo de estos nuestro amigo que parece que es como la gran esperanza que podemos tener bueno con la ayuda de Vox pues no deja de ser un tío que dijo que en pandemia me apoyaba todas las medidas de restricciones de la movilidad de no sé qué es lo peor que yo podría querer para dirigir mi país en el PSOE pues para qué hablar me atacan por el otro lado esto es mejor dejar quebrar el sistema así es mejor que sí entiendo perfectamente si estamos todos un poco cabre ellos ahora vienen elecciones o sea que precisamente tenemos un momento en el que podemos bueno vamos a ahora hablaremos de las elecciones porque son bien interesantes las elecciones en democracia yo no he hablado para nada de elecciones se han dado cuenta no he hablado para nada de ello y con una intención muy clara porque sale siempre el turno de preguntas pero lo cierto es que tenemos que ser conscientes de dos cosas la democracia es muy valiosa la democracia es muy valiosa y para eso basta compararse con las personas que viven en regímenes no democráticos y por lo tanto si somos conscientes de que la democracia es muy valiosa y al mismo tiempo somos conscientes de que la democracia española esté en un momento de un bajo nivel de salud pues lo que tenemos que hacer es trabajar para que la democracia española esté en un mejor momento de salud y no acepto la idea de que las cosas no van a cambiar porque miramos la historia y cambian y cambian deprisa cambian muy deprisa los movimientos sociales hoy en día cambian a una velocidad vertiginosa en el libro pongo un montón de ejemplos y las consecuencias que tienen pero es que los propios sistemas electorales democracias constituciones si nosotros empezamos a pensar cuánto ha tardado una democracia en cualquier país prácticamente haberse soportado más de una o dos generaciones nos vamos a sorprender la república francesa se renueva los procesos cambian las constituciones se reforman hay siempre procesos de cambio tenemos que estar convencidos de que la democracia es valiosa y de que siempre se puede reformar porque esa es la gran ventaja de la democracia que siempre se puede reformar para adaptarse y es imprescindible reformarla para adaptarse a la realidad vamos ahora con las elecciones porque las elecciones las elecciones forman parte de la libertad política una parte de los derechos y libertades fundamentales no sólo poder elegir poder ser elegido en sufragio universal y secreto y muchos otros aspectos que forman parte de esa libertad y derechos fundamentales es decir que sólo hay democracia si eso se da ahora pasa hoy en día una cosa muy curiosa lo podemos ver con algunos ejemplos llamativos por ejemplo ¿ustedes creen que en Cuba hay elecciones libres por sufragio universal y secreto? ¿quién cree que sí? en Cuba hay elecciones libres con sufragio universal y secreto lo hay y si de verdad que un cubano puede votar a quien le dé la gana puede hacerlo puede hacerlo lo que pasa es que de las muchas elecciones en grupos pequeños salen unos cuantos centenares de miles o decenas de miles de candidatos y luego el partido comunista es el que de esos candidatos selecciona los 625 que van a formar parte del parlamento se dice los cubanos dicen muy graciosos que nosotros votamos pero no elegimos nosotros votamos y eligen otros ¿no? pero no deja de ser curioso que una constitución como la cubana haga esa hipocresía democrática y no solo haga elecciones libres con sufragio universal y secreto sino que hable de la libertad de prensa de la libertad religiosa y de un montón de cosas más hay elecciones en China en China hay elecciones libres que las que se puede presentar cualquiera con sufragio universal y secreto ¿quién piensa que sea? en China hay elecciones libres con sufragio universal y secreto y un chino ¿puede votar a quien le dé la gana? puede hacerlo lo que pasa es que el sistema es que tú eliges unos cuantos entre esos eligen otros cuantos entre esos eligen otros cuantos y solo en las cadenas más altas empieza a haber verdadero poder político y entre medias hay una cosa que se llama partido comunista chino que se encarga de que solo asciendan los que forman parte del partido comunista chino y si algún disidente empieza a ascender pues que tenga unas vacaciones un pequeño campo donde le dará tiempo a reeducarse y a repensar cuáles son sus ideas políticas es así más divertido es el sistema ruso que cada vez que hay elecciones dice que vengan representantes internacionales para que vean que efectivamente y es así las elecciones rusas son libres con sufragio universal y secreto lo de Putin iba a decir que es más divertido pero es que realmente es dramático les invito a leer un libro que se llama Un país terrible que escribió un profesor norteamericano que se fue un año a cuidar era de origen ruso sus padres él había nacido en Estados Unidos y se fue un año a cuidar a su madre y en ese año se introdujo dentro de una serie de asociaciones políticas y narra de una manera cruda y descomunal como lo que realiza el régimen de Putin no es limpiar las elecciones a posteriori como hace Cuba y China sino que si hay algún disidente contrario al régimen es decir disidente que tiene posibilidades pues con la connivencia de los jueces se le acusará de cualquier delito terrible o si no se le asesinará o si no se le hará desaparecer durante un tiempo de tal manera que finalmente solo acceden a las elecciones libres los candidatos que razonablemente van a estar ya al servicio del poder establecido pero esto da mucho que pensar que tendrá la democracia que genera tanta hipocresía porque por supuesto que la constitución china habla de libertad de asociación de libertad de culto de libertad de prensa y bueno la constitución rusa además es más divertida porque habla de los egregios y derechos del estado plurinacional ruso como si fuera el país que más lo fuera a defender en el mundo por eso cuando hablamos de democracia no tenemos que fijarnos ni siquiera en lo que pone la constitución a veces y desde luego no en lo que proclaman sus dirigentes porque todos estos países de los que he nombrado están en los índices internacionales en los niveles más bajos de salud democrática ¿en qué tenemos que fijarnos? en cómo se gestiona y reparte el poder esa es la cuestión en cómo se gestiona y reparte el poder se ayuda a las clases de favorecidas la gente tiene capacidad tiene poder para tomar iniciativas tiene unas libertades y derechos fundamentales que son el mínimo poder constituido si uno quiere fundar una asociación puede hacerlo si uno quiere presentarse a las elecciones puede hacerlo puede llegar si tiene el apoyo suficiente a conseguir un puesto político puede fundar un periódico puede tener libertad de expresión puede, puede, puede eso es una democracia donde la gente puede y eso se funda en los procedimientos en los controles en las estructuras y en algo fundamental en la cultura democrática en saber que podemos en saber que juntos podemos bueno teníamos teníamos una pregunta más aquí demorada y un montón de manos pero bueno vamos poco a poco intentándonos excedernos del tiempo pero poco a poco si lo sé no lo pregunto es que yo soy físico y al principio de la conferencia he dicho que la democracia y la física no se llevan bien o que no es algo parecido bueno vamos a hablar de esto qué es lo que no se lleva bien con lo que yo estudié y ejerzo bueno esto es una cosa particular del libro que a muchos de los lectores les ha llamado mucho la atención y es que cuando yo empecé a estudiar los profesores democráticos me di cuenta de que fundamentalmente el progresismo pero otros pensamientos políticos que han imperado en los últimos siglos como el hegelianismo etcétera pero beben mucho de la física teórica y de la física clásica y de la noción del tiempo como algo que puede ir hacia adelante o hacia atrás o como decía Einstein que no existe y que por lo tanto nosotros no podemos gobernar el progresismo dice por ejemplo que el tiempo siempre va hacia adelante que es una idea de Hegel y que lo nuevo siempre va a ser mejor y por lo tanto prácticamente política no existe si todo va a suceder porque está determinado y hay un bien que siempre va hacia adelante la política consiste o bien en fomentar y apoyar lo nuevo siempre sea lo que sea o bien los reaccionarios los que intentan detener un tiempo que es inhabitable y siempre van a perder pero en el siglo XX y especialmente a través de los trabajos de un premio Nobel de química Ilia Prigogine se estableció sobre todo con el avance en los estudios de la entropía una nueva noción de tiempo y una nueva noción de cambio esa noción de cambio Ilia Prigogine el propio químico se dio cuenta de que tenía mucha más influencia que solo en la física teórica y empezó a tratarlo en la biología y después se dio cuenta de que eso podía ser muy interesante explicarlo en los cambios sociales y ahí se detuvo pero es muy interesante entonces en los primeros capítulos con mil ejemplos tranquilamente y de lo más sencillo que uno ha podido y creo que se entiende que se puede entender razonablemente bien se explica cómo la noción de entropía y la noción de cambio que proviene ya de la física podría servir para explicar el cambio social entonces pasamos a poner un montón de ejemplos contemporáneos donde vemos que efectivamente esa manera de explicar el tiempo a través de fluctuaciones y no de azar sino de sucesos estocásticos es decir estadísticos es una manera mucho más eficaz de explicar cómo suceden este cambio social este otro cambio social y este otro cambio social y eso cambia completamente el panorama de la política hacer política ya es otra cosa y si hacer política es otra cosa hacer política en democracia tiene que ser también otra cosa yo lo que los he contado son 15 paginitas del libro la parte que creo que le puede interesar a todo el público y que tiene como una respuesta pero de verdad que si están interesados ese proceso de cómo ha cambiado la noción de política o cómo debería cambiar para estar a la altura de nuestro tiempo a mí personalmente estudiarlo me ha resultado apasionante y bueno creo que a los primeros lectores les ha impactado mucho mis amigos me escribían que son los primeros que se compran tu libro claro me decían de política no he aprendido nada pero de entropía ya me lo sé todo pero después se ve que es fundamental sin este primer proceso de física teórica casi no se puede realmente entender cómo es el cambio social y la política en el mundo perdón bueno le he explicado como en contorno más que buenas tardes muchas gracias por su conferencia yo soy Gonzalo Bavé soy diputado en la asamblea de Madrid portavoz de cultura de un grupo que ahora intuirán cuál es por las siguientes palabras bien yo le voy a comentar seis pequeños puntos de manera lo más telegráfica posible para no alargarme pero me han suscitado muchos puntos interesantes yo creo que efectivamente la democracia de España está en una situación realmente muy preocupante no solo en España sino también en otros países donde nos mirábamos cuando decía usted lo de mirar hacia abajo y decir países que no tienen democracia bueno también hay que mirar hacia arriba y países que tienen una democracia de mejor calidad creo que en España el bipartidismo ha conseguido ocupar de una manera salvaje espacios de libertad de la sociedad civil creo que ese bipartidismo se ha repartido todas las instituciones del Estado todos los poderes del Estado pero sobre todo muchísimas instituciones de la sociedad civil y apenas ha dejado respirar a esa sociedad civil para que haya una democracia que como pasa el término no me gusta usarlo así pero bueno en fin es muy gráfico en el mundo anglosajón de los check and balance instituciones que permiten ciertos controles del poder y cierta influencia en la toma de decisiones en segundo lugar hay un aspecto que es las comunidades autónomas las castas políticas yo lo estoy viviendo a nivel de la Comunidad de Madrid yo he hecho toda mi carrera política perdón mi carrera política he hecho mi carrera en el mundo profesional yo he estado 25 años trabajando en el sector privado estuve hace 20 años tres años y medio de director de gabinete con dos ministros que era un puesto más bien técnico porque era un ministerio a más de carácter económico pero en política real llevo ahora mismo dos años solo y yo me he dado cuenta que las comunidades autónomas y en el caso de Madrid también aunque la gente piense que no porque hay unas bondades vendidas por los medios de comunicación hay una casta política impresionante un gasto político absolutamente desaforado voy a poner un ejemplo yo sé que permítame no quiero ser maleducado sencillamente son seis puntos sea breve breve muy breve si es tan amable mire hoy anunciaba la presidenta Ayuso que se va a crear un instituto madrileño de estudios avanzados en patrimonio para la investigación en arqueología y el estudio de la evolución humana en Madrid está Atapuerca a 250 kilómetros que es creo un yacimiento importante y hay un museo en Burgo sobre investigación en fin no digo más gestión del conflicto ojalá se pudiera gestionar mejor en política pero el problema es que no hay buena intención no hay bonomía yo al menos eso es lo que me he encontrado en la asamblea no ha tocado me ha parecido que lo ha tocado de manera muy poco profunda y creo que es un gran debate el papel de los medios de comunicación en la democracia creo que ahí sí que podríamos profundizar algo más creo que para terminar ya resetear completamente la democracia reduciendo casta política y pensar que tenemos ahora mismo cuatro niveles de administración el 70% de las legislaciones que nos afecta se produce en Europa que la gente es perfectamente desconocida de lo que se está haciendo en Europa y sobre todo no tiene ningún grado de interrelación con los eurodiputados que votamos cada cinco años la administración nacional que es verdad que se critica pero que luego no tiene tanta capacidad de gestión porque se han vaciado muchísimas de las competencias del Estado en favor de las comunidades autónomas que es salvaje insisto el tamaño de las administraciones de las comunidades autónomas y en cambio en detrimento también de las corporaciones locales que son las que están más cercanas al ciudadano con lo cual nuestra democracia desde el punto de vista de diseño de reparto del poder pues deja muchísimo muchísimo que desear perdón que me he alargado más de la cuenta gracias hay dos manos y bueno y ya terminamos por no alargarnos de noción voy a citar doce puntos breves doce puntos breves se ha reído mucho durante la charla tengo yo curiosidad que le hacía muchas cosas le hacía gracias no yo solo quería decir aquí está claro que hay una visión meditaria de que nuestra democracia es muy deficiente entonces ¿cómo podemos compatibilizar eso con el dato objetivo de que por ejemplo una revista que es muy ajena del mundo con los ajones con prestigio que es The Economist en su ranking anual de calidad de las democracias nos sitúa en las no me acuerdo de la cual la termina pero vamos de las que tienen prácticamente bien todos los aspectos que ellos miden de hecho creo que en el anterior bajamos un poco por el tema del consejo pero este año nos han vuelto a situar entre las democracias sin ningún tipo de carencia y que podemos decir que somos el top de las democracias ¿cómo podemos comentabilizar esa idea generalizada de que vivimos una democracia muy imperfecta como se está haciendo aquí cuando en un análisis vamos a decir externo y objetivo salimos con una buena calificación gracias bueno el índice de Economist en el libro le dedico un tiempo porque es bien interesante y es donde hablo del régimen cubano chino y otros regímenes como están en Economist tiene cuatro niveles pero bueno por no aburrir es el de las democracias de calidad y las democracias deficientes tradicionalmente nosotros estamos en el campo de las democracias deficientes como casi toda Europa pero muy arriba en las democracias y Estados Unidos también ha estado un punto por encima un puesto por debajo del nuestro en las democracias más eficientes normalmente encontramos algunos países escandinavos y otros claro esta es una perspectiva muy interesante hay que entrar a analizar qué es lo que trabaja The Economist The Economist trabaja una serie de factores que no son que son sobre todo procedimentales y que no son los que perciben los ciudadanos que están día a día quiero decir según The Economist se podría aprobar una ley a través del procedimiento adecuado el procedimiento democrático con los representantes salidos de las urnas y que sin embargo los ciudadanos percibieran que es una ley notablemente injusta pero mientras no afectara a los derechos y libertades fundamentales para The Economist sumaría en positivo porque ha seguido todo el proceso adecuado y no afecta a los derechos y libertades fundamentales entonces es un índice es quizá el índice actualmente más valorado y el que también sabe darse a conocer mejor porque The Economist es muy interesante yo estoy suscrito y no solo en economía en política en un montón de cosas te da informes muy interesantes y muy detallados pero hay que compararlo con otros índices y en todo caso si nosotros hacemos un recorrido por todos los índices y vemos todo el listado de países y nos damos cuenta de cómo se vive en países que están solo 10 o 15 puntos por debajo tenemos que dar muchas gracias tenemos que dar muchas gracias por la situación en la que se vive en otros países y no necesariamente siempre en países con un proyecto interior bruto inferior nosotros tenemos que valorar mucho vivir en democracia y poder hacer lo que podemos hacer porque hay tantos países donde no se pueden hacer cosas que si a nosotros nos obligaran a hacer nos resultarían insoportables porque estamos acostumbrados a vivir en un régimen de libertades entonces quizá y este es también un objetivo de mi conferencia por todas partes tenemos que dar el paso de valorar lo que tenemos valorar lo que tenemos ser realista y darnos cuenta de las necesidades de mejora y ponernos a ello porque quejarnos sirve de poco pero es que yo estoy seguro de cualquiera de ustedes en su trabajo en su pequeña labor en los lugares donde tiene interacción con otros en los lugares donde actúa porque tiene el poder de actuar en sus empresas en sus círculos de amigos en las fundaciones con las que colabora está haciendo política y puede hacerlo con mayor conciencia y puede asumir que hay asociaciones plataformas y grupos de poder dentro de los partidos y fuera de los partidos que están haciendo política y a los que podemos apoyar aunque el 100% de lo que dicen no sea perfecto para nosotros entonces tendría que ser nuestra asociación de nosotros mismos con nosotros mismos pero podemos apoyar a estos centros donde estos núcleos donde se está haciendo política y donde se está influyendo en la opinión pública y esta es una forma fundamental para poder mantener y rescatar nuestra democracia gracias cuéntame bueno muchas gracias por la conferencia el más joven de la sala quizás ha sido muy interesante ¿cuántos años tienes? 23 fantástico gracias bueno yo quería hacer dos preguntas y luego un comentario a como una sensación general que he notado un poco en las preguntas que yo creo que en España el principal problema que tenemos es un poco que estamos muy centrados es como un sistema muy centrado en los partidos que yo creo que surge pues del franquismo en la constitución que hacemos yo creo que es necesaria que tengamos partidos fuertes entonces yo creo que el principal problema que veo para mí para participar más activamente en política es lo de las listas cerradas que es como yo no puedo elegir al final el partido me lo da todo y no puedo elegir nada y entonces hilando un poco con eso es el programa electoral que es que ha salido por ahí antes los check and balance y luego usted lo ha mencionado antes como como puedo yo controlar el poder que he dado a los políticos que yo creo al final el programa electoral me está vendiendo una cosa yo voto en base a eso pero luego en el parlamento pueden hacer perfectamente lo contrario si tienen los votos y yo no tengo ninguna manera de controlar eso o sea la única forma que tengo es la confianza y eso no existe porque al final es una cosa que ha comentado usted que es el temor a que el otro tenga más poder o sea yo al final no puedo confiar en que el político que he elegido vaya a hacer lo que pone el programa electoral porque tengo miedo a que haga justo lo contrario y luego otra cosa que ha salido antes también que es una pregunta bueno o sea eso relaciona qué puedo hacer yo para controlar un poco que el sistema está funcionando bien qué puedo hacer yo para controlar qué está yendo y luego otra cosa que ha salido antes que es el tema de los medios de comunicación y un poco más enfocado a las redes sociales ¿no? ha mencionado antes con la pregunta de lo de la física pues los cambios que están surgiendo en la sociedad al final es inevitable que las redes sociales se usen en política pero ¿cómo se puede usar bien? porque yo creo que a mí me llegan mensajes muy simplistas y también pues incluso con mis amigos pues no puedo hablar de muchas cosas porque el mensaje se reduce un montón a una cosa súper básica y no se profundiza nada en eso y yo creo que no favorece nada el diálogo el debate y todo esto de lo que hablábamos ¿no? y creo que al final crea mucho más conflicto entonces ¿cómo se podrían usar las redes sociales de manera que por ejemplo es un cambio que tenemos que adaptar a lo que nos tenemos que adaptar ¿cómo podemos usar las redes sociales para hacerlas una herramienta verdaderamente útil y que no creen más conflicto? Bueno me has hablado de varias cosas y me ha resultado tan interesante lo que ibas diciendo que me resultaba interesante de manera creciente y he olvidado un poco lo primero que hablaste ¿no? bien les invito a que busquen en internet el concepto partidocracia ¿no? que puso en énfasis en los años 90 un politólogo alemán muy interesante como una modificación o sistema político distinto de la democracia claro cuando los partidos políticos en lugar de convertirse en vías de expresión popular es decir en vehículos de gestión del poder de los ciudadanos se convierten en barreras para el ejercicio de ese poder pues nos encontramos con que hay una desciende la salud de la democracia sencillamente porque no se gestiona y reparte el poder en las listas cerradas y otros sistemas democráticos otros procedimientos democráticos la democracia tiene que ver con los procedimientos y los procedimientos nunca son perfectos ahora siempre son reformables y también son reformables con respecto a la manera en que la sociedad va evolucionando y ciertamente el hecho de que una vez que nosotros elegimos a un representante representa al partido y no a los ciudadanos cosa que no pasa en otras democracias o está muy moderado de otra manera cuando esto sucede podemos hablar de una partidocracia en la que pues eso el ciudadano percibe que hay lo que se llama en ciencia un gradiente de poder muy fuerte entre los políticos y los ciudadanos esto es cierto pero por otro lado ha sido otro punto fundamental algunos de los índices de salud democrática de los que hablábamos antes incluyen algo que de economismo incluye y que es muy importante la cultura democrática es decir los ciudadanos entienden de política saben cuáles son las líneas fundamentales de la política saben cuáles son las decisiones estos estratos la forma en que se gestiona qué es la constitución cómo es la democracia cuáles son los procedimientos si hay cultura democrática podemos hablar de democracia porque si hay cultura democrática los ciudadanos saben cómo utilizar su poder pero si no hay cultura democrática en realidad se sienten como decía Toskeville en la democracia en América solos e indefensos ante los que ejercen el poder de tal manera que percibe que no pueden hacer nada cuando percibimos esto es que algo sucede si nosotros percibimos que nosotros no podemos cambiar nada algo sucede no se dan los procesos adecuados para que podamos utilizar nuestro poder para influir en política y nos dicen en las elecciones cada cuatro años claro pero es que he empezado por ahí no nos representan nosotros porque no mantienen una vía de comunicación no ni siquiera se considera el programa político como un contrato cerrado no por lo tanto hay un gradiente una diferencia importante no la democracia requiere podría ser otro de los puntos añadir pero un poco está añadido en el de conocer al otro y saber que el otro es un bien una cultura democrática una manera de entender las decisiones y quizá hace unos años estuviéramos más o menos de acuerdo con quienes gobernaban o no a nadie se le ocurrían hacer ciertas cosas porque iban en contra de una cultura democrática popular entonces sabía que ciertas cosas la gente iba a decir esto no es democrático hoy en día parece que los partidos políticos pueden hacer cosas que van en contra de unos mínimos principios democráticos y no sucede nada ni siquiera en los medios de comunicación ¿por qué? porque no estamos formados porque somos una generación que va a la universidad que estudia un montón pero que no tiene interés por la política no tiene el sistema arreglado una educación en política y perfectamente me puedo encontrar con alumnos de cuarto grado en grados en los que tendrían que saber de política y tener que decir bueno pero vamos a ver un momento ¿sabemos qué es la socialdemocracia? ¿sabemos qué es el liberalismo? ¿sabemos un ápice de su historia para entender su... no, no se sabe entonces sin cultura democrática no puede haber democracia y este es un elemento fundamental y no quiero ser pensado pero si la tuviéramos si la tuviéramos saldrían muchas más vocaciones mejor formados criterios críticos no nos dejaríamos llevar por mensajes simplistas y el nivel del debate general también las redes sociales no puedo entrar en eso pero les dedico bastante espacio porque son un fenómeno de influencia política fundamental también serían mucho más interesantes y modificarían el pensamiento político con argumentos de peso y no con fake news sensibles emocionales y retorcidas que sin embargo producen un impacto muy grande en los jóvenes y en los no tan jóvenes porque falta una formación crítica sobre lo que están bien bueno es tarde ¿verdad? yo no sé si me permites una pregunta de la gente que está en casa ah claro que sí encantado lanzo una y el resto ya me disculparéis yo creo que en el libro se resuelven muchas cosas y os animo a todos a leerlo pero lanzo por lo menos una aquí nos preguntan desde México que por qué cree usted que en Latinoamérica se está sufriendo una crisis tan grave en materia de democracia bueno en Latinoamérica es un fenómeno particular porque la incidencia de lo que llamamos populismos es más fuerte de la que sucede en España también hay una cultura democrática baja no diría que más baja que la que hay en España actualmente pero hay una cultura democrática baja esto nos ha centrado directamente en el tema de los populismos bien interesante nosotros llamamos populismo son los movimientos y utilizamos la palabra como un paralelo con los movimientos populistas que surgen en el periodo de entreguerras y no se parecen en nada no se parecen en nada entre otras cosas porque la capacidad de influencia en los medios de comunicación que tienen los partidos políticos hoy no tiene comparación con la que tenían en el periodo de entreguerras no pueden funcionar igual no pueden actuar igual si le llamamos populismos tenemos que introducir un montón de matices pero en latinoamérica el auge de estos movimientos la capacidad que tienen de dominar el discurso público esto es muy importante que en otros países con una variedad de medios de comunicación más grande esto se compensa check and balance pues en latinoamérica muchas veces no se da y eso hace que lenguajes que discursos verdaderamente simplistas han dicho que nuestro amigo es mexicano yo les invito a ver un discurso de Aldo con todo el respeto para la persona que tendrá sus ideas sus criterios de Aldo el presidente de México yo cuando se lo cuento a los mexicanos se parten de risa antes de que explique el qué no dice nada pero no dice nada no dice nada de nada y tarda mucho tiempo en decir nada y sin embargo hay una fuerte base de clase social que acepta un mensaje absolutamente simple que ya solo contener la paciencia y esperar a que acabe una frase porque este hombre entre la preposición y el verbo hay 20 minutos bueno lo hago un poco de parodia pero es que no deja de ser llamativo que procesos de comunicación tan ineficaces tengan tanto impacto público y esto tiene mucho que ver con la repercusión que le dan los medios de comunicación a determinados mensajes y la falta de equilibrio es decir el problema es y a cabo la falta de tejido social no hay tejido social no hay más prensa más pensamientos más foros más discusiones está muy polarizado y hecho en grupos muy pequeños y entonces los que acaban teniendo el poder y acaban teniendo las voces mediáticos más importantes tienen una influencia desmesurada con respecto a la calidad de sus mensajes seguro que nuestro amigo mexicano tiene muchas más cosas y más matices porque él vive esa realidad me interesa mucho la política en México pero ciertamente no puedo tener el conocimiento del día a día como alguien que iba allí bueno pues son las 9 de la noche yo me lo he pasado bomba y se lo agradezco muchísimo a ustedes aplausos aplausos Gracias.